Voces en Contacto presenta la entrevista analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La entrevista de Voces en Contacto. Gracias amigos y amigas por estar en sintonía de la entrevista de Voces en Contacto. Buenas tardes, gracias por continuar con este espacio de las radios asociadas a ARPAS. Bienvenidos, bienvenidas a la entrevista. Como ya le contábamos al inicio, hoy vamos a hablar sobre el control de los cuerpos, campo de disputa ideológico y la propuesta de análisis que hace Juan Marco Bagione. Él es doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, doctor en Sociología, también profesor titular de Sociología en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba e investigador del Consejo Nacional de Investigación Científicas y Técnicas con ISET, quien nos acompaña en el país. Y vamos a dar la máscorda de la bienvenida. ¿Cómo está Marco? Pero todo muy bien, disfrutando de la ciudad y muchas gracias por la invitación. Bien, este tema que sigue siendo uno de los grandes tabús, uno de los grandes temas de discusión en no solamente en El Salvador, sino en todos nuestros países de América Latina, es sin duda una de las tantas deudas también que hay por parte de los estados. Me gustaría que iniciáramos hablando un poco partiendo de conceptos básicos. ¿Cómo entender nuestros cuerpos? ¿Cómo entender estos territorios a los que se nos asignan derechos humanos, pero que no todos son cumplidos? Sí, sin dudas, como vos lo acabas de decir, es una de las asignaturas de nuestra democracia. O sea, los cuerpos siempre han estado regulados, regulados por normas morales, por normas legales, y las capacidades de entender la libertad, el deseo, el pluralismo y la diversidad siempre han sido muy restringidas en nuestros países. Sobre todo por el impacto histórico que la Iglesia Católica ha tenido sobre el Estado y sobre los sistemas legales. Pero uno de los momentos que venimos atravesando ya hace un tiempo largo es justamente el impacto de los movimientos feministas y los movimientos LGBTI que han puesto en la arena pública la necesidad de repensar las formas de regular nuestros cuerpos, la forma de repensarnos como cuerpos sexuados. Y eso ha generado, creo, una de las políticas más importantes, más desafiantes y más resistidas, que es democratizar las formas de regulación de nuestros cuerpos. Creo que estamos atravesando un momento único que tiene marchas y contramarchas, pero del cual yo creo, por suerte, no hay retorno en la revolución iniciada por estos movimientos sociales. ¿Y cómo pensar esta revolución en sociedades tan conservadoras como las que tenemos? Justamente esto ha sido el impacto acumulado de los movimientos a los que hacía referencia. El impacto acumulado de, en primer lugar, poner en lo público aquello que quedaba en lo privado, en lo secreto, aquello de lo que no hablábamos. Siempre las democracias, hasta el impacto de estos movimientos, habían asumido que las relaciones de género, que las decisiones sexuales eran parte de la arena privada. Entonces de eso, eso no se discutía como si lo privado quedara fuera de lo político. Estos movimientos, después de años de trabajo, muy solitario, muy estigmatizado, lograron hacernos discutir qué pasa en esa esfera secreta y privada. Y nos hicieron evidentes las relaciones de poder que atraviesan ese lugar y la necesidad de discutir, de debatir y de repensar políticas públicas en relación al cuerpo. Aquello que no mirábamos, por ejemplo, como la violencia de género, tenemos en claro ahora que es uno de los flagelos más relevantes de nuestros países. Entonces me parece que el primer trabajo de estos movimientos, que no es poca cosa, es haber logrado impactar sobre este marco conservador que estructuraban los estados y las iglesias y hacernos ver que el género, que la sexualidad, son dimensiones políticas. Tenemos que debatir, tenemos que discutir, tenemos que pensar marcos legales que nos permitan entender los flagelos de violencia, las relaciones de poder, por un lado, pero también marcos legales que nos ayuden a vidas más felices, más plenas, a entender que el deseo es parte de nuestras vidas cotidianas y de la felicidad. Entonces, sea por el lado negativo, cuando digo negativo me refiero, sea por el lado de regular aquellas dimensiones violatorias de derechos, como son los abusos, como es la violencia, o por el lado positivo, garantizar que la gente pueda acceder a disfrutar de una vida sexual plena, libre, autónoma, la sexualidad y el género se han transformado, por suerte, en dos dimensiones del debate público. No significa esto que nos vaya bien en todos lados y en todas las instancias. Hablemos, usted ya mencionaba las relaciones de poder y un poco el tema de los moralismos, ¿cómo también inciden en este tema? Y eso es central, justamente, porque los moralismos son sistemas de regulaciones que vienen de entramados a veces médicos, científicos, religiosos, que naturalizan nuestros cuerpos, que lo biologizan, como si fuéramos biología, como defiende la iglesia hasta el día de hoy, la iglesia católica, como si el objetivo de la sexualidad fuera la reproducción, como si la gente tuviera que legitimar sus decisiones sexuales basadas o basados en las potencialidades reproductivas. Pero, ¿qué hace? Esos moralismos que naturalizan una forma de orden sexual, lo que terminan haciendo es esconder esas relaciones de poder de las que estamos conversando. Nos impiden ver, muchas veces, el sistema patriarcal, la misoginia, la heteronormatividad que caracteriza. O sea, bajo esos nombres, cada uno tiene sus especificidades, a lo que hago cuenta es sistemas en los cuales los cuerpos se ordenan en base a órdenes jerárquicos. En nuestras sociedades, raza, clase, género, identidad sexual, son estructuradores de las formas en que vivimos, pero también son maneras en las cuales se discriminan ciertos cuerpos, se apartan ciertas decisiones. En nuestras sociedades no es lo mismo ser hombre que ser mujer, no es lo mismo ser una persona heterosexual, que ser parte de la diversidad sexual, no es lo mismo ser una persona trans. Entonces, la moralina, esas discusiones morales de ciertas jerarquías religiosas, lo que terminan realizando no es sólo ofrecer un conjunto de normas muy restrictivas, sino también, y esto creo mucho más peligroso, esconder, naturalizar las violencias por las cuales nos conectamos en la sociedad. La perspectiva tradicional de la Iglesia Católica, de la complementariedad entre el hombre y la mujer. Hay detrás de eso, que no suena tan riesgoso, ese tipo de vínculos suelen esconder, ese tipo de teorías suelen esconder las violencias que se dan al interior de la familia. Y el derecho ha sido receptor de todo esto. Nuestros derechos han sido naturalizadores de esa moral católica conservadora. En Argentina, y probablemente aquí, no estoy seguro, hasta hace un par de décadas todavía se exigía el débito conyugal. O sea, la mujer le debía al hombre la relación sexual. En Argentina, hasta hace dos décadas y pico, todavía la violación al interior del matrimonio no era posible como delito. O sea, todo eso estuvo naturalizado por ese rol que también tiene el derecho de estigmatizar. La homosexualidad estuvo criminalizada en formas distintas y todavía siguen algunos contextos donde se criminaliza. Entonces, creo que estamos atravesando una nueva etapa de ese debate, que es discutir esa moral sexual hegemónica desde nuevas propuestas legales que permitan no sólo garantizar derechos, sino, creo que más importante, desmontar esas relaciones de poder. ¿Cómo atraviesa la institucionalidad de los estados estas visiones conservadoras, moralistas que usted ya nos ha explicado? Justamente, como hablábamos al principio, o sea, nuestros estados, la historia de nuestra región está tan signada por la relación entre estado e iglesia, que sin duda la construcción de nuestros estados naciones ha estado impregnada por la moral católica. El estado-nación, siglo XIX, siglo XX, se conforman como naciones católicas. O sea, en nuestros países, ser argentino, ser salvadoreño y ser católico eran casi sinónimos. O sea, la idea de que se podía no ser religioso, o se podía ser de otras religiones, es un fenómeno de las últimas décadas, de un pluralismo religioso. Entonces, los estados, nuestros estados en Latinoamérica, han abrevado la doctrina católica para sentar las reglas legales respondiendo a esa moral católica. Entonces, justamente, parte del debate de los movimientos feministas y LGBTI es volver visible cuánto de nuestros derechos siguen reflejando una moral particular, porque ya no es la moral única. O sea, entre los cambios más importantes es que hay una pluralidad de decisiones éticas en la sexualidad. Entonces, parte del efecto de lo que estamos logrando a través de estas reformas y discusiones legales es tratar de conformar, a veces con muchas limitaciones, nuevos sistemas legales que sean amplios, que permitan incorporar la diversidad de éticas, las diversidades de decisiones, las distintas formas de amar, las distintas formas de querer o no querer ser padre o madre en sociedades complejas y diversas como las nuestras en los últimos años. Amigos y amigas, estamos conversando hoy con Juan Marco Bayone, él es doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba de Argentina, doctor en Sociología, también profesor titular de Sociología en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Hemos conversado sobre la pertenencia a los cuerpos, cómo entenderlos un poco sobre la visión moralista, muy vinculada a la iglesia, decía usted, de nuestros estados y cómo esto también impacta directamente en la toma de decisiones respecto a la pertenencia o los cuerpos. Me gustaría que habláramos también entonces en todo esto, dónde queda la visión o la necesidad de que el estado se reconozca y actúe de forma laica, que esto sería, digamos, apartando esa visión moral de la que ya hablábamos. Exacto. Justamente la idea de la laicidad como un principio democrático apunta a esto que me estás preguntando, o sea, apunta a la necesidad de entender que una cosa es el estado, otra cosa son las iglesias, una cosa es la religión, otra cosa son las políticas. Entonces la laicidad como propuesta política, pero también como elemento analítico para comprender nuestras democracias, tiene como punto central, el proponer un modelo por el cual podamos acercarnos, la necesidad es un horizonte, hay que acercarse, siempre es incompleta, pero tenemos que ir acercándonos, un horizonte en el cual comprendamos que una cosa son las creencias de los gobernantes, de los políticos, de los jueces, y otra cosa es su rol como funcionarios públicos. Significa esto dejar las creencias en la casa cuando uno sale encerrado, no necesariamente porque para muchas personas las creencias religiosas son una parte importante de su vida cotidiana. Está bien que así sea. La laicidad no es un discurso en contra de lo religioso. Lo único que la laicidad intenta poner de manifiesto que una cosa es el sistema de creencias particulares que yo puedo tener por la identificación con alguna religión específica, y otra cosa es el sistema legal y las decisiones públicas que tienen que estar basadas en una ética laica que trate de acoger a la mayoría de las creencias existentes en las sociedades contemporáneas. Ese es el desafío de la laicidad. No es estar en contra de lo religioso, sino ofrecer un espacio de neutralidad, pero amplio, para que la mayoría de las religiones, de las personas que son creyentes, pero también de los no creyentes encuentren en ese conjunto de reglas y políticas públicas, una de reglas y políticas que son justas a sus creencias y a sus decisiones. Usted durante su ponencia ha hablado, que dio en el país, un poco sobre cómo cruzar este tema con las ideologías. ¿Dónde está este punto de encuentro y qué implica? Sí, una de las formas en que conversamos de ese tema tiene que ver con lo que ha crecido la denuncia hacia los movimientos feministas y LGBTI, como ser parte de una ideología de género, un concepto que cada vez se está usando más, como si la propuesta de nuestros movimientos fueran pura ideología y fueran pura mentira. Y eso me parece que es una de las cosas que tenemos que aprender a desmontar. O sea, los movimientos neoconservadores o conservadores religiosos, como se les quiera llamar, están asumiendo que ellos tienen una verdad sobre la naturaleza y el resto de las posturas es ideológica. Esta tensión entre naturaleza e ideología es una construcción falsa. Todas las posiciones tienen elementos ideológicos y tienen elementos de apelar a verdades. El tema es cuando un sector se cree el dueño de la verdad, el dueño de la naturaleza, el dueño de la biología y considera que el sector del frente es pura ideología o pura mentira. Entonces me parece que lo que intentamos hacer en la presentación y lo que me parece que es importante entender es que las sociedades contemporáneas lo que tenemos que repensar es qué entendemos por naturaleza. La naturaleza no es algo fijo, inamovible, que estuvo siempre ahí. La naturaleza es parte también de un aspecto de construcción social. Vamos construyendo que entendemos por los cuerpos, por la naturaleza, por la biología, por la reproducción. La propia iglesia católica, sus posturas sobre el aborto no siempre fue la misma. Hasta el siglo XIX, principio del siglo XX, la iglesia por varios siglos habló de la hominización tardía. Para la iglesia el alma llegaba un tiempo después de la concepción. Entonces estas posturas que uno uno ahora escucha tan dogmáticas, tan indiscutibles, que no hay duda que la vida comienza en el momento cero, cero, cero de la concepción es una construcción social. Esto no quiere decir que la vida comience en el momento cuatro. Lo que significa esto es que estamos discutiendo estas cuestiones y la discusión significa que son construcciones que nosotros, desde la ciencia, desde el derecho, desde el activismo político, vamos poniendo en tensión. Y lo importante es entender que no hay un grupo que tiene la verdad y el otro es la mentira. Uno tiene la naturaleza y el otro es pura ideología. Sino que es un debate democrático. Y como todo el debate democrático y público, precisa de argumentos, precisa de escucharnos, precisa de intercambiar y precisa finalmente, creo yo porque estoy convencido de que queremos ser sociedades democráticas, de encontrar acuerdos legales que sean lo más amplio posible, que puedan incorporar tanto aquellas personas que consideran que la vida empieza en el momento cero, pero también aquellas personas que consideramos que es la mujer la que decide en qué momento está embarazada. Y es una decisión de la mujer. Son posiciones que probablemente son irreconciliables en un encuentro familiar. Pero el derecho no tiene que defender a una en contra de la otra. El derecho tiene que ser amplio para que las dos posiciones puedan encontrar su lugar en la legalidad que implican los estados democráticos. Y justo eso quería preguntarle. ¿Cómo impactan estas situaciones, decisiones y posturas a las mujeres? Que al final, digamos, históricamente somos las más vulneradas, las más excluidas, discriminadas. ¿Cómo impacta esto en su cuerpo y sus vidas? Absolutamente. Hace un rato hablaba de la idea de la nación católica. Lo que implicó en su momento la idea de la construcción de la nación y el rol de las mujeres como las portadoras de esa nación. La idea de que la reproducción era un proyecto nacional. Implicó una sujeción de los cuerpos de las mujeres que vemos hasta el día de hoy, de la cual los movimientos feministas nos están empujando a reconsiderar. Porque precisamente gran parte de ese entramado moral de las iglesias y sectores más conservadores tienen que ver con sujetar a la mujer. El cuerpo de la mujer se transforma en el campo de disputa de los patriarcas del Estado y de los patriarcas de las religiones. Entonces, el momento que estamos atravesando es precisamente revolucionario en el sentido de que las mujeres decidieron salir a las calles poniendo el eje en esa sujeción a los que sus cuerpos estaban acostumbrados. Entonces, de alguna manera, temas como el aborto, temas como el acceso a la reproducción, se transformaron en los clivajes centrales desde los cuales estamos pensando sociedades más justas. Estamos pensando sociedades más democráticas. No es sólo el tema de descriminalizar o despenalizar el aborto, que es muy importante sin dudas. Detrás de eso lo que hay es un proyecto de autonomía, es un proyecto de libertad, es un proyecto de pluralismo. Y eso me parece que es lo que necesitamos también seguir reflexionando. No es sólo cambiar un sistema legal que permita que ciertas conductas no sean penalizadas, sino también lo que estamos tratando de desmontar es un sistema patriarcal, conservador, donde la mujer tiene asignado un rol en la familia, en la reproducción, en lo privado de nuevo, donde el miedo de ciertas jerarquías religiosas y políticas es que la mujer se libere. Entonces, a la mujer hay que dosilizarla, hay que disciplinarla, hay que volverla otra vez parte de eso privado. Yo creo que la revolución, las calles han sido tomadas, los debates han sido abiertos y ese intento por redisciplinar me parece que tiene pocas expectativas de éxito, por suerte. ¿Cómo enfrentar o cómo hacer frente a toda esta, digamos, ola, no solamente de la institucionalidad atravesada por los moralismos y el sistema patriarcal, sino también esta construcción que tiene la sociedad? Porque sin duda hay muchos rechazos a estas ideas de romper y abrir, digamos, un poco más la mente y los espacios a lo diverso. ¿Qué hacer frente a eso? Sin dudas es muy difícil y me encantaría tener como el recetario. Solo tengo como destellos de cosas que he visto en distintos países. Es una tarea difícil. En primer lugar, lo que estos movimientos han logrado poniendo en agenda pública, como decíamos al principio, es central. Que la gente escuche, que la gente vea, que la gente no tema. O sea, que lo que se está pidiendo no es que se extinga la especie humana, no se están pidiendo cuestiones que están fuera de lo que pasa. Lo que se está demandando es que se vea la desigualdad, que se vea esa exclusión. Eso por un lado. Por otro lado, el Estado laico, la laicidad para las discusiones políticas sigue siendo importante. Poder entender como sociedades que no se está pidiendo que se vaya en contra de las iglesias y la creencia. O sea, está muy bien que la gente crea en su Dios, que la gente respete, que la gente tenga esos sentimientos religiosos que son muchas veces muy positivos. Muchas veces. Por lo menos la religión, como yo las entiendo, son mirar al prójimo, son amor al otro, son comprender, exponerse en el lugar del otro. A mí lo que me preocupa es cuando la religión se instrumentaliza para el odio. O sea, no hay nada más ajeno a todas las religiones que por lo menos yo conozco que odiar al otro. O sea, entonces me parece que la gente que tiene sentimientos religiosos muy fuertes va a encontrar en sus propias religiones, en sus pastores, en sus sacerdotes, en la lectura de sus Biblias, esa capacidad de amor. O sea, no se está pidiendo en el lugar de las creencias que la gente abandone sus creencias. Se está pidiendo que comprenda el otro, mensaje central de lo religioso. La laicidad a nivel de las políticas públicas es otra dimensión muy importante. O sea, que entendamos y que aprendamos y que podamos ejercer la política como algo distinto a lo religioso. Un gobernador no llega ahí solo para defender un sistema de creencias morales particular. Un gobernante llega a ese lugar para tratar de establecer políticas públicas que ayuden a su sociedad a estar en la mejor forma posible. En la salud, en la vivienda, en el acceso a los derechos sociales básicos. Entonces me parece que la laicidad es otro camino importante para esa apertura. Entonces creo que es una combinación, una combinación de cambios culturales. Entender que cuando una pareja del mismo sexo pide ser reconocido en su vínculo afectivo, está pidiendo un reconocimiento, no solo del derecho, sino le está pidiendo a la sociedad que lo reconozca, que lo acompañe. Cuando una mujer pide no ser criminalizada por la interrupción de un embarazo, no solo está pidiendo un derecho, también está pidiendo que la sociedad comprenda que estas son decisiones que siguen pasando. Porque eso es lo paradójico de nuestros momentos. El aborto siempre existió a lo largo de nuestras regiones. No es que es algo nuevo. Lo que es nuevo es el debate público para que comprendamos, colaboremos como sociedades en las decisiones de las personas respecto a sus saludes reproductivas. Y eso que parece tan poco, dicho así, tan fácil, hablado en un micrófono de la radio, se transforma en algo tan relevante, tan cambiante y tan demandante para algunas personas que produce mucho miedo. El pánico moral es parte de estos debates. No hay que tener miedo a estos cambios. Me parece que son cambios muy significativos e, insisto, creo yo, inevitables en algún sentido. Marco, quiero agradecerle por habernos acompañado. Sin duda, como decíamos al inicio, un tema necesario de debatir y que nuestros amigos y amigas que nos escuchan y nos ven también puedan conocer. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y nos vemos en la próxima viaje a El Salvador. Muy bien. Amigos y amigas, a ustedes, gracias también por habernos acompañado en la entrevista y en la emisión de hoy de Voces en Contacto. Que pasen una feliz noche. Voces en Contacto presentó La Entrevista. Analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La entrevista de Voces en Contacto. Gracias. 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 Gracias.